El programa Eurofront de la Unión Europea, implementado por un consorcio liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, ha organizado la visita de estudios al Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas en Corredores entre Costa Rica y Panamá. La actividad se inauguró este martes y se prolongará hasta el 25 de marzo. Las delegaciones de Colombia y Ecuador, a través de expertos que trabajan en el paso fronterizo de Rumichaca, estudiarán las buenas prácticas puestas en marcha en Paso Canoas para adaptarlas a sus respectivos territorios. Este lugar en Paso Canoas sigue el modelo europeo e integra a los organismos encargados de la seguridad de Panamá y Costa Rica. Ambos países han sido pioneros en la región al abordar la coordinación y la cooperación fronteriza como lineamiento estratégico para combatir el crimen transfronterizo. Ahí se trabaja la información, se procesa y se difunde de acuerdo al área de competencia en función del tema delictivo. Se atiende en forma conjunta, se atiende en forma coordinada y hay trabajos que en forma permanente se están realizando, como digamos micro o mega operativos constantes aquí en la zona, para atender todos los delitos propios de una frontera de este tipo. Tenemos tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando, narcotráfico. Todos los que, cómo se articula el crimen organizado, todos pasan por aquí y a todos podemos, a través de intercambio de información, podemos darle un frente común entre ambos países. Nosotros en el proyecto Eurofront, nuestra idea es hacer actividades en fronteras piloto y que luego los países, esa actividad pilota lo puedan replicar en sus diferentes puntos fronterizos. Ese sería el éxito del programa, que lo que nosotros actuamos luego tenga un seguimiento por parte de cada estado y le permita replicarlo. Durante esos tres días, los especialistas de los pasos fronterizos de Panamá y Costa Rica podrán conocer varios ejemplos de cooperación fronteriza entre Francia y España. Además, tendrán la ocasión de conocer cómo se realizan a nivel europeo las vigilancias y las persecuciones transfronterizas, así como las readmisiones de extranjeros en situación irregular. Y para finalizar, se hará un intercambio de conocimiento entre especialistas europeos y latinoamericanos sobre la creación y la coordinación de patrullas policiales mixtas, tanto terrestres como fluviales. Por su parte, el Centro Policial de Paso Canoas dará a conocer sus medios técnicos de comunicación externa e interna, sus medios informáticos y su operatividad.